Hola, buenas tardes, bienvenido o bienvenida a este espacio en el que hablamos sobre aromaterapia y hoy te voy a hablar sobre una manera de aplicar los aceites esenciales sobre la piel. ¿Te acuerdas que siempre te digo que los aceites esenciales no se deben aplicar puro sobre la piel, salvo muy contadas excepciones? Bueno, pues hoy te voy a hablar sobre una base en la que sí puedes incluir aceites esenciales y que no corres absolutamente ningún riesgo. Son los aceites vegetales. Seguro que has oído hablar de ellos. Si no como aceites vegetales, seguro que has oído hablar de aceites base, de aceites portadores o si no de alguno de ellos. Has oído hablar del aceite de almendras dulces, de argán, de rosa mosqueta, de germen de trigo, coco... Hay infinidad de bases. Y hoy vas a saber de qué están compuestas estas bases y cuáles son las pequeñas diferencias entre unos aceites y otros. Porque para algunas alteraciones siempre se pautan unos o se pautan otros. Lo que todos tienen en común es que son una base excepcional para mezclar en ellos aceites esenciales y aplicárnoslo en la piel. También vas a saber por qué tienen tanta afinidad con nuestra membrana celular, membrana cutánea y en membrana lipídica que conforma nuestra piel. Vas a conocer absolutamente todo sobre los aceites vegetales. Primero, me voy a presentar. Mi nombre es Sonia Lorenzo de www.lavillaromática.com Autora de la saga Tu pasaporte aromático. Cuatro libros en los que te hablo sobre aromaterapia y sobre cómo conseguir el bienestar gracias a los aceites esenciales desde un punto de vista físico, energético, emocional y mental. Tal como los aceites esenciales van a mejorar tu día a día, hay sinergias, hay ejercicios prácticos, hay ejercicios de relajación, ejercicios de respiración. Si te gusta la aromaterapia y si estás aquí es porque te gusta la aromaterapia, tienes que tener esta saga de libros porque vas a no solo entender y conocer la aromaterapia, sino que la vas a experimentar y entonces tu conocimiento va a ser pleno, de verdad, garantizado. Tienes que tener esta saga de libros. Bueno, y vamos allá, vamos con la base, con la base en la que se aplican los aceites esenciales. Son los aceites vegetales. Estos se obtienen de varias maneras. Yo me voy a centrar hoy en la primera presión en frío porque es la manera, o sea, el aceite en primera presión en frío tiene que, se obtiene por presión o bien hidráulica o bien mecánica de las semillas de, pues, diferentes plantas oleaginosas, es decir, que de semillas de las que se pueda extraer este aceite. Como eso, como pueden ser las almendras, las avellanas, el sésamo, etcétera, etcétera. El lino, ¿bien? Todas estas semillas pueden dar aceite vegetal y no puede sobrepasar en el proceso de extracción, si es extracción mecánica o extracción hidráulica, no puede sobrepasar los 40 grados. Si no, hay otro tipo del que voy simplemente a nombrar, pero no voy a hablar de él porque no es para nada interesante para nuestra piel, son los aceites refinados. ¿Qué diferencia hay? Estos aceites se extraen por medio de un solvente, normalmente el gas hexano, y además de ello aumentan la temperatura para dar mayor rendimiento al aceite. Esto es, ¿por qué no es tan recomendable? Bueno, pues porque estos aceites refinados, su composición celular poco tiene que ver con la composición que vamos a ver a continuación, que es por lo que tienen tanta afinidad con la piel, porque los aceites vegetales de primera presión en frío, extraídos de esta manera, pues tienen una composición muy similar a tu piel, a tu membrana lipídica, que conforma todas las capas de tu piel, ¿vale? O sea, la epidermis, primeramente. Entonces, esta membrana es muy similar en composición, ácidos grasos, tiene una composición similar en las ceramidas, que son el cemento que une las células de tu epidermis. Las células de tu epidermis están unidas por un cemento, y ahí es donde se disuelve perfectamente el aceite vegetal y los aceites esenciales, que acuérdate, que ya hemos hablado en algún vídeo, que los aceites esenciales tienen una característica que es esa que estás pensando, sí, son lipófilos, es decir, se diluyen, tienen afinidad por la grasa, ¿vale? No por el agua, se aplica una gota en una bañera, ahí se queda flotando, pero en un aceite vegetal se disuelve perfectamente. Pues, ¿qué creéis que va a hacer el aceite esencial en contacto con vuestra piel? Lo mismo, disolverse perfectamente en esas ceramidas y poder penetrar a través de la piel. Y si va con el aceite vegetal, pues lo mismo, va creando una capa protectora, no oclusiva, sino protectora que la epidermis la protege mucho, ¿vale? En este caso la protege de agentes externos, la protege de la desecación, de la deshidratación, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tal vamos hasta aquí? Ya sabemos lo que son los aceites vegetales, ¿vale? Ahora vamos a hablar de su... Los aceites vegetales están formados por dos tipos de compuesto, los insaponificables y los ácidos grasos. Los insaponificables son sustancias que lo componen entre un 0,5 y un 2%, salvo excepciones, por ejemplo, la manteca de karité, que lo tiene hasta en un 30%, y por ejemplo, el aguacate, que lo tiene una mayor proporción, hasta en un 15%. Pero son compuestos, pues lo forman las vitaminas, las ceras, la yoyoba, es otro de los aceites que tiene gran cantidad de insaponificables, porque realmente es una cera, no es un aceite vegetal. Entonces, son ceras, son vitaminas, son compuestos que no forman la parte grasa, pero sí que forman parte del aceite vegetal. La parte grasa la forman los ácidos grasos, que pueden ser saturados o insaturados. Los insaturados, los saturados, perdón, empezamos por ellos, son los aceites que le dan, los que tienen más cantidad de saturados son los que tienen más solidez ese aceite. Solidez me refiero a que no se enrancian tan fácilmente, tiene más estabilidad, no solidez, más estabilidad. Son, por ejemplo, el ácido palmítico y el ácido esteárico, son saturados. Y luego tenemos los insaturados, seguro que te suena el ácido linoléico, linolénico, el gamma y el alfa, omega 3, omega 6, omega 9, esto te suena seguro. Bueno, pues estos ácidos son precursores de los omega 3, omega 6 y omega 9, que tienen una función fundamental para proteger nuestra piel. Y además de ello, no solo protegerla, seguro que también has oído que los aceites vegetales pueden ser regenerantes, pueden ser cicatrizantes. Bueno, pues esto es gracias a estos compuestos, porque lo que hacen es evitar la degradación del colágeno y la alastina. Por eso mejoran toda la función celular, por eso también previenen el envejecimiento. Y además de ello, tienen función antioxidante, antirradicales libres, atrapan radicales libres. ¿Vale? Por eso estos ácidos, estos ácidos grasos insaturados son tan importantes, tienen un rol tan importante en el aceite vegetal. Y dependiendo cuál sea el aceite, tienen una mayor proporción o menor proporción. Por eso hay aceites más antienvejecimiento, más cicatrizantes o menos. ¿Vale? Bien, hasta aquí, esto en cuanto a la composición, para que entiendas un poco que a veces que no solo, bueno, pues que no solo que se le ocurra a alguien que el argán es bueno para regenerar la piel y cicatrizar, sino que es que sus componentes principales son ricos en estas sustancias. Por eso evitan la degradación del colágeno y la alastina, por eso mejoran esta función de protección a nivel cutáneo, porque forman una película no oclusiva entre las células de la piel. Por eso ahí está el kit de los aceites vegetales antienvejecimiento. Y además de ello, los aceites vegetales siempre, por su composición, tienen más afinidad por ser más secantes, secantes medios, o más o menos secantes y secantes medios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que nos provocan una mayor o peor textura para dar masaje, es decir, que forman un film en la superficie cutánea o no, o se absorben rápidamente y no son tan, bueno, pues tan beneficiosos para dar masaje. ¿Vale? Entonces, en función de eso, también se clasifican los aceites. Por eso, en algún caso que os digo, bueno, el mejor aceite para mejorar la circulación y para dar masaje, pues es el sésamo, sí, es uno de ellos. Por esto, porque forma un film que no es oclusivo, sino que tarda más en penetrar a través de la piel y tiene mejor textura de masaje en general. En este esquema que te presento ahora, te muestro cuáles son los mejores aceites, tanto antioxidantes como aceites base, como antiinflamatorios, cicatrizantes, incluso como aceites para protegerse del sol, etc. En este esquema te va a quedar clarísimo. Y empezamos con las mejores bases para dar masaje. Son también hidratantes y nutritivos, si son la avellana, almendras, semilla albaricoque, sésamo, argán y yo-yo-ba. Estas son las mejores bases para dar un masaje. Después nos vamos a los regenerantes, que son protectores de la membrana celular y además de ello evitan la degradación del colágeno y la alastina, como es la yo-yo-ba, el germen de trigo y el aguacate. Si además de ello, no solo evitan la degradación, sino que aumenta la síntesis de colágeno y la microcirculación, nos vamos con los aceites cicatrizantes, como es la rosa mosqueta, el calófilo y el argán. Y si además de ello son ricos en beta-carotenos, hay dos aceites, que son la yo-yo-ba y el sésamo, que se pueden considerar antioxidantes. Son los aceites, además, que más tarde se oxidan, o sea, que no se degradan tan fácilmente. Aceites antiinflamatorios son los que son precursores de las prostaglandinas. Es el calófilo, la unagra, la borraja, germen de trigo, argán, sésamo y la anillela sátiva. Estos son los considerados, para una sinergia antiinflamatoria, son los mejores. Y a este podríamos añadir el coco, también la manteca de coco. Como protector solar, es decir, que tienen protección solar pequeña, ya veis un 4, pero también además nutren la piel y son antioxidantes. La zanahoria, el germen de trigo, la yo-yo-ba, el aguacate, el argán y la rosa mosqueta. Se pueden utilizar como protector solar, pero ojo, tienen una protección solar 4. Es decir, que no es para horas centrales del día, no es para un fototipo bajo, sino que es para, pues, o bien a primera hora de la mañana, o bien a última hora de la tarde, o un fototipo 3-4. Bueno, ¿te ha quedado claro el rol cosmético que tienen los aceites vegetales y por qué son las mejores bases para los aceites esenciales? Bueno, no te sorprenda que la mayoría de los cosméticos, ¿sabéis que los cosméticos, cuando son en formato crema, cuando son aceite, pues es el aceite a base 100%, pero cuando es en formato crema, tienen una fase oleosa y una fase acuosa. Pues la fase oleosa, normalmente de los cosméticos, bio de los cosméticos, que se consideran de cosmética natural, está formada principalmente por aceites vegetales. Pero es que son un principio activo en sí, los aceites vegetales. Les protegen la piel, nutren, previenen su envejecimiento, son antioxidantes, entonces la fase oleosa es importante que sea un aceite vegetal. Normalmente en cosmética convencional hay de todo, hay mucho aceite refinado también, si veis la composición, y ahí es la gran diferencia. Aquí hay una prueba que puedes hacer que esto no falla, ¿no? Cuando tú te aplicas un aceite vegetal sobre la piel, bueno, pues tarde o temprano, depende de cómo esté tu piel, pero se absorbe perfectamente. Un aceite mineral, un aceite refinado, tarda mucho, una parafina, tarda mucho en absorberse, o sea, no se absorbe, directamente deja una película. Y esto sí que es una película oclusiva. Por eso siempre hago hincapié en que utilices aceites vegetales de primera presión en frío. Utiliza un buen aceite vegetal, tiene un rendimiento muy alto, o sea, cunde mucho. Y un aceite vegetal, bueno, pues es una garantía de mantener tu piel en buen estado. Entonces, y son una excelente base para los aceites esenciales, porque si yo aplico un aceite esencial con un aceite refinado o con un aceite mineral, pues no va a penetrar, se va a quedar en la superficie de la piel y ¿qué hace un aceite esencial? Pues se volatiliza, o sea, es un desperdicio total. ¿Vale? Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, espero que entiendas mucho más cómo son estas bases, cómo son los aceites vegetales, espero que hagas muchas energías, espero que te trates la piel con estos aceites vegetales y bueno, y de verdad que los utilices siempre con los aceites esenciales, porque es la manera de asegurarte que no hay ningún daño en la piel, que penetran a través de las capas de la piel y no producen absolutamente ningún daño. Bueno, pues espero haberte ayudado con este vídeo, si te ha gustado esto, compártelo, dale me gusta, coméntame lo que te ha parecido, yo siempre quiero oír vuestros comentarios, porque me dais ideas para otros vídeos y quiero hacer otros vídeos en función de lo que vosotros me pedís, porque son vuestras, realmente vuestras inquietudes, o sea que, de verdad, no dejéis de ponerme vuestras sugerencias en los comentarios sobre vídeos que os gustaría que hiciese sobre aromaterapia, lógicamente, sobre aromaterapia y todo lo relacionado con ella, con aromaterapia. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, muchísimas gracias, un abrazo.